Buenas tardes, mi nombre, como bien ha dicho, soy Joan Dumenac y, bueno, trabajo en el par sanitario San Joan de Déu y, recientemente, hemos hecho una investigación sobre la soledad en el entorno laboral y, como bueno, para introducir este webinar, pues pasaré a compartir los resultados obtenidos. Entonces, comparto pantalla. Bien, se trata de un estudio donde en el cual, durante los meses de agosto y septiembre, hemos llevado a cabo 5.400 encuestas online. Se trata de una muestra representativa de los empleados residentes en el Estado español con el objetivo de evaluar las prevalencias, tanto de soledad en el entorno laboral como de soledad fuera del entorno laboral, es decir, las prevalencias de los trabajadores, cuántos trabajadores se sienten solos, fuera y dentro del entorno laboral. Y si estas dos soledades, si la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral, están relacionadas entre sí. Es decir, si una, si un tipo de soledad implica el otro. Por otro lado, también hemos querido analizar factores de riesgo sociodemográfico de la soledad entre los trabajadores. Entonces, hemos querido ver cuáles son los factores de riesgo que se dan en el lugar de trabajo. Y finalmente, analizar el impacto de la soledad en la salud mental y el absentismo de los trabajadores. Y bien, pasaremos a continuación a ver los resultados que hemos obtenido en base a estos objetivos. Al preguntar con qué frecuencia se siente solo o sola en el trabajo, el 32,2% de los trabajadores han respondido que alguna vez y el 8,5% han respondido que se sienten solos o solas a menudo. Cuando hemos preguntado con qué frecuencia se sienten solos o solas fuera del trabajo, han sido el 33,6% que han respondido que se sienten solos o solas alguna vez y un 8,4% que se sienten a solos o solas a menudo. Si sumamos los que responden alguna vez y los que responden a menudo, podemos afirmar que el 40,7% de los trabajadores se siente solo en el entorno laboral, mientras que el 42% se siente solo fuera del entorno laboral. Aunque ambas prevalencias son similares, la correlación entre la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral es una correlación baja. Y esto quiere decir que en gran medida un tipo de soledad no implica el otro. Hemos querido ver también cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos de soledad, tanto fuera como dentro del entorno laboral, y nos hemos fijado en el género, en la edad, en la orientación sexual, en el estado civil, en la nacionalidad, en el nivel educativo y en el nivel de ocupación. Y hemos visto que mientras que la edad y la nacionalidad sí que tienen un impacto en la soledad en el entorno laboral, género, edad, orientación sexual, estado civil, nacionalidad y nivel educativo, tienen un impacto en la soledad fuera del entorno laboral de los trabajadores. Si lo miramos con más detalle, vemos que son los trabajadores más jóvenes, los que tienen entre 18 y 39 años, los que sienten más soledad o sienten soledad más frecuentemente en el entorno laboral, así como los extranjeros. Mientras que la soledad fuera del entorno laboral se da con mayor frecuencia en mujeres, también en jóvenes, como en el caso de la soledad en el entorno laboral, entre personas que dicen no ser heterosexuales, que no están casadas, que son extranjeras o que tienen un nivel educativo de estudios primarios. Si estos son los factores de riesgo sociodemográfico, los factores protectores serían ser un trabajador mayor, entre 60 y 65 años, y no ser extranjero. Estos serían los factores protectores para la soledad en el entorno laboral. Mientras que los factores protectores para la soledad fuera del entorno laboral entre trabajadores, además de la edad y la nacionalidad, sería el género masculino, ser heterosexual, aquí está equivocado, el factor protectores ser heterosexual, estar casado, no ser extranjero, o y tener nivel educativo de estudios universitarios. Estos serían los factores protectores. A continuación presentaremos también cuáles han sido los factores de riesgo que se dan en el lugar de trabajo. Hemos tenido en cuenta antigüedad, días de teletrabajo, comunicación con otros compañeros, insatisfacción laboral medida a través de la pregunta sobre si el trabajador desea o no desea cambiar de lugar de trabajo o de empresa. Hemos preguntado también si los trabajadores creen que trabajan bajo presión para conseguir objetivos, si han sufrido acoso sexual o discriminación por razones de etnia, género o opción sexual. Y finalmente, también hemos medido el impacto de la precariedad laboral medida a través de un indicador, de una escala, de una escala validada, que tiene en cuenta dimensiones como el salario, la vulnerabilidad frente al autoritarismo, los derechos laborales, la estabilidad, la estabilidad laboral, si la persona cuenta con una estabilidad a lo largo de dos años. Y finalmente, también tiene en cuenta esta medida la predictibilidad horaria, es decir, si la persona sabe las horas que trabajará cada semana y no le van informando sobre la marcha. Hemos visto que todas estas variables tienen un impacto tanto en la solidaridad laboral como en la soledad fuera del entorno laboral. Y si miramos con más detalle, vemos que los factores de riesgo que se dan en el lugar de trabajo presentan con mayor frecuencia soledad tanto laboral como fuera del entorno laboral aquellas personas que tienen una antigüedad de entre uno y tres años, aquellas personas que tienen una comunicación moderada con la plantilla, con el resto de compañeros de trabajo, que reportan insatisfacción laboral, es decir, que quieren cambiar de trabajo, que informan de que trabajan bajo presión, que sufren acoso sexual o discriminación por motivo de hembia, género o opción sexual y finalmente que trabajan en entornos precarios. Podemos ver como en el caso de los días de teletrabajo, los factores de riesgo no son iguales para la soledad en el entorno laboral como para la soledad fuera del entorno laboral, ya que si aquellos trabajadores que trabajan siempre, es decir, que trabajan todos los días de la semana, sienten más soledad en el entorno laboral, en el caso de soledad fuera del entorno laboral, esto se da entre los trabajadores que tan solo trabajan algún día, que tan solo trabajan algún día, pero que otros días trabajan presencialmente. Entonces, si vemos los factores de riesgo, nos damos cuenta que los factores protectores para la soledad laboral son no teletrabajar, mientras que entre los factores protectores para la soledad fuera del entorno laboral son aquellos trabajadores que teletrabajan todos los días los que presentan una prevalencia inferior de soledad. El resto de factores de riesgo son comunes y aquellos trabajadores que sienten menos soledad son aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad, que reportan tener una comunicación frecuente con los compañeros, que no se sienten insatisfechos ni trabajan bajo presión y por descontado, pues que no han tenido experiencias de acoso sexual o de discriminación por razón de etnia, género o opción sexual. Finalmente, también son aquellos trabajadores que trabajan en entornos poco precarios los que sienten una menor prevalencia de soledad tanto en el entorno laboral como fuera de este. El tema de la precariedad, al ser una escala, a lo mejor es un poco más complicado de comprender y por esto he hecho estos gráficos donde podemos ver que aquellos trabajadores en entornos laborales sin ningún indicador de precariedad, pues presentan una prevalencia muy baja de soledad laboral, estamos hablando de una prevalencia inferior al 20%, mientras que en los entornos laborales con una gran precariedad, esta prevalencia se acerca a valores como el 100% prácticamente. Aún así, conviene relativizar estos resultados, puesto que la media de precariedad entre los trabajadores sería del 27%, es decir, que estaríamos sobre la media de soledad, que es un 42%, y que si bien la mayoría de los trabajadores presentan o reportan una media de precariedad superior al 27%, estamos hablando de un 51% que reportan niveles de precariedad mayores del 27%, tan solo un 10% reporta unos valores mayores al 50%. En el caso de la precariedad laboral y su impacto en la soledad no laboral, vemos que la relación es similar, pero que inferior en magnitud. Se trata de un efecto más suave. Para acabar, el último de nuestros objetivos era analizar el impacto de la soledad tanto en el absentismo como en la salud mental. Hemos mirado el absentismo definido como aquellos trabajadores que reportan que durante el último año han estado más de cinco días de baja y también hemos tenido en cuenta síntomas clínicamente significativos de depresión, ansiedad y adicción. Y hemos visto que tanto la soledad en el entorno laboral como la soledad fuera del entorno laboral tienen un impacto significativo en todas estas variables, es decir, tienen un impacto significativo tanto en el absentismo como en la salud mental. Aquellos trabajadores que sienten soledad pues presentan una prevalencia de adicción, aquí nos referimos al trastorno por consumo de sustancias, pues los trabajadores con soledad reportan una prevalencia alrededor del 15%, ansiedad y depresión la prevalencia estaría alrededor del 30%, mientras que el absentismo estaría en el 25%. Y esto se da tanto en el caso de la soledad en el entorno laboral como en el caso de la soledad fuera del entorno laboral entre trabajadores. Y al contrario, aquellos trabajadores que no sienten soledad, pues podemos ver cómo estas prevalencias bajan de forma sustancial, el trastorno por consumo de sustancias baja al 6%, los síntomas de depresión, ansiedad a valores alrededor del 10%, recordamos que anteriormente en los trabajadores con soledad esta prevalencia era cercana al 30% o superior al 30%, mientras que el absentismo baja del 25%, que era el absentismo, la prevalencia de absentismo entre los trabajadores que no sienten soledad y entre los trabajadores, perdón, entre los trabajadores que no tienen soledad, esta prevalencia pasa del 25% al 15%. En base a esto hemos redactado a las siguientes conclusiones que me gustaría pasar a leer. La primera es que la soledad en el entorno laboral y la soledad fuera del entorno laboral tienen una prevalencia similar entre los trabajadores, pero en gran medida un tipo de soledad no implica al otro. Segundo, a diferencia de la soledad fuera del entorno laboral, la soledad en el entorno laboral no se ve influenciada por los factores sociodemográficos analizados, a excepción de una mayor prevalencia entre los trabajadores más jóvenes y los trabajadores extranjeros. Tercero, los factores de riesgo en el lugar de trabajo aceptan con mayor fortaleza a la soledad en el entorno laboral. El trabajo bajo presión, el acoso sexual, la discriminación y el nivel de requeridad laboral son los factores con un mayor impacto. Aquí tenemos que destacar que un 8% de los trabajadores han reportado haber sufrido algún tipo de acoso sexual o estar sufriendo acoso sexual en la actualidad y un 12% reporta discriminación ya sea por motivos de etnia, género y opción sexual. Finalmente, el cuarto punto de nuestras conclusiones es que con un efecto similar, la soledad en ambos contextos aumenta el absentismo entre los trabajadores y sus síntomas de depresión, ansiedad y trastorno por consumo de sustancias. Finalmente, hemos preguntado también a los encuestados sobre posibles soluciones para hacer frente a la soledad en el entorno laboral y un 38,4% nos ha dicho o ha propuesto la necesidad de promover la comunicación abierta entre la plantilla y un 28,6% pues a la idea de crear espacios comunes para el descanso. Y bien, estos son nuestros resultados. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.